Exclusivo, dos opultitud neosi Triste Me dejaste triste Con esta canción Lágrimas de amor Fuiste Quizá nunca tuviste Este corazón Lágrimas de amor Y te vas Y te vas No me queda nada Y te vas Y te vas No me queda nada ¿Por qué no estás? Tu, 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 tu Tu, 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 tu Lágrimas de amor Viven, viven Los besos que me dicen Ya no creo en nada más Lágrimas de amor Y te vas Y te vas No me queda nada Y te vas Y te vas No me queda nada ¿Por qué no estás? Y te vas Y te vas No me queda nada Y te vas Y te vas No me queda nada No me queda nada ¿Por qué no estás? No me queda nada No me queda nada No me queda nada